Cristo me ha visitado hoy, ha llenado mi vida de su amor, su gracia me impartió, su unción se posó, Jesucristo me ha visitado hoy, Cristo me ha visitado hoy, ha llenado mi vida de su amor, su gracia me impartió, su unción se posó, Jesucristo me ha visitado hoy, quiero que sepas Jesús que yo estoy, dispuesto a ser usado por ti, no hay mayor satisfacción que ser, tu siervo fiel Señor, en misión de cumplir tu voluntad, Cristo me ha llamado hoy, ven y sígueme y yo haré de ti, un gran pescador de hombres, en mi vida, Jesucristo me ha llamado hoy, quiero que sepas Jesús que yo estoy, dispuesto a ser usado por ti, no hay mayor satisfacción que ser, tu siervo fiel Señor, en misión de cumplir tu voluntad, quiero que sepas Jesús que yo estoy, dispuesto a ser usado por ti, Puesto a ser usado por ti, no hay mayor satisfacción que ser, tu siervo fiel Señor, en misión de cumplir tu voluntad, quiero que sepas Jesús que yo estoy, dispuesto a ser, tu siervo fiel Señor, en misión de cumplir tu voluntad, en misión de cumplir tu voluntad, en misión de cumplir tu voluntad, en misión de cumplir tu voluntad.